Hola mis amigas, habla Marlon Lucho acá, el día de hoy te voy a enseñar como bajar canciones directamente desde la aplicación de Pandora que es el sistema que nos va a practicar música al azar es bien simple, básicamente necesitas dos aplicaciones para bajar este programa de Pandora especial que tiene un hackeo y básicamente lo puedes instalar en cualquier Android dispositivo que tengas en este caso tenemos aquí en la mano izquierda el Note 4 y en la mano derecha el Note 5 así que empezamos para enseñarte como funciona en el Note 5 que ya lo tengo instalado básicamente aquí tienes pues todo lo que son tus aplicaciones abres Pandora y como puedes ver sigues usando tu música normalmente como lo haces le das skip, vamos a darle unos skip varias veces para que puedas ver lo que es que también te da para que puedas saltar cualquier canción que no te gusta ilimitadamente eso es parte del hackeo que te da esta aplicación que vamos a instalar especial para que también no tengas lo que son propagandas recuerda cuando escuchas Pandora a veces pues entre canciones te sale algún tipo de propaganda o te aparece también la propaganda en la parte de abajo que es para leer así que no vas a tener nada de eso y como te mencioné pues puede bajar la canción vamos a bajar esta canción acá es una de mis canciones pues que me gusta y solamente le tienes que dar a gustar el dedito para arriba y te va a preguntar si quieres bajar esta canción en específico bien fácil, le puedes dar sí o no no si te equivocas y si quieres bajar esa canción y te la vas a bajar en el folder de archivos bajados entonces ahí como puedes ver ya lo está bajando sin ningún problema y puedes seguir dándole play mientras bajas las canciones no tienes que necesariamente dejarlo en pausa también podemos bajar la siguiente canción como puedes ver le das sí o yes que va a aparecer en inglés en la aplicación pues está en inglés y pues puedes bajar todas las canciones que gustes sin ningún problema, no tienes que pagar nada y como puedes ver sigue sin propagandas y también sigue lo que es el modo para que puedas saltar las canciones que no te gustan le vamos a ir atrás como puedes ver esto es Pandora podemos ir a los settings y está todo lo que es mi información el email y todo lo que sea necesario vamos a otra radio estación y como puedes ver ya tengo algunas canciones que me gustan le vuelves a dar a gustar para que la pueda bajar y le das de nuevo para que la dejes grabado como que esa canción te gusta para cuando usas Pandora normalmente pues tenga todas tus canciones que te salgan las prioritarias, no las que te gustan así que es bien fácil ahora te voy a enseñar vamos a dejar el Note 5 aquí a la mano izquierda déjame poner la clave en el Note 4 y vamos a empezar a enseñarte como bajar este mod como le dicen en el hackeo para que puedas entonces tener este Pandora diferente y puedas entonces bajar todas tus canciones y tener todos estos beneficios que te acabo de mencionar lo primero tenemos que ir al App Store buscar una aplicación que se llama YouTorrent como puedes ver ahí le puedes dar pausa bájala esta aplicación te debe bajar diferentes tipos de archivos que puedes encontrar en ciertas páginas de internet mientras eso esté bajando vamos a ir a Chrome puedes usar cualquier otro tipo de browser sin ningún problema y yo te voy a dar en la descripción el link donde tienes que ir el enlace y así que no vas a tener que hacerlo manualmente y estar en lo que es la página que te voy a dar porque a veces te sale mucha propaganda y así pon el enlace directo pues ya puedes encontrar el archivo sin ningún problema de todas formas el enlace es kat.cr si lo vas a hacer manualmente pues entra esa dirección en tu browser y cuando estés en esa página tienes que buscar la lupa que está en la parte de arriba en la barra de menú y ahí en la aplicación en la aplicación de esa página o sea en la página de internet allí y ahí tienes que buscar entonces poner Pandora APK que es el archivo que andamos buscando pero con el link directo ya lo puedes ver acá déjame acertar un poco lo que es el teléfono y pues puedes ver que el archivo es bien pequeño 8.9 MB y solamente estamos bajando lo que es la aplicación de Pandora no hay nada raro adicional a lo que es esta aplicación y básicamente como puedes ver acá te da skips ilimitados que puedes saltar cualquier canción en todo momento sin ningún límite también no te da propaganda y puedes bajar las canciones que te gustan para que las tengas en tus archivos y las puedas pasar a otros dispositivos o las puedas pasar a tu computadora cuando las quieras hacer entonces ya cuando tengas la página abierta vamos a abrir tu yu torrent para tenerlo listo haz un poquito acá de multitasking y ve directamente a lo que es la página de internet donde tienes el archivo para bajar y dale donde dice el download torrent no le dejas al botón que dice download grande porque eso es una propaganda te va a llevar a otra página que no hace falta ir allí solamente le das a download torrent que es el primero que está ahí arriba te va a decir en qué aplicación la quieres bajar obviamente dale a yu torrent para poder bajar ese torrent le das a aceptar y va a empezar a bajar lo que es el torrent le tienes que dar allí a añadir si no me equivoco y para que entonces te pueda bajar todo lo que es ese spade ahí te va a salir una propaganda rápidamente no tienes que hacer nada solamente cancelala si tienes la versión pro de yu torrent ya pues no te va a salir ningún tipo de propaganda y pues va a empezar a bajar sin ningún problema todo lo que es el archivo que estamos buscando puede ser que te aparezcan un par de propagandas diciendo que vayas pro pero solamente tienes que ignorar y dejar pues que se baje todo lo que es la aplicación vamos a ver en 35%, 39%, 43%, 38%, 52% déjalo que baje completamente y te trácanme de hacer este video en una sola toma para no estar evitándolo tanto ya entonces cuando estés cerca de bajar vamos a esperar que baje acá perfecto, te va a decir si te gusta la aplicación dale no porque si no te va a mandar a hacer que le des un review en el app store dale no gracias ya cuando esté bajada cuando veas el check ahí a mano izquierda donde dice pandora versión 6.0 mod.apk vas y le vas a dar click a esa línea es muy importante hacer estos siguientes pasos acá cuando le des click vas a pausar lo que es la bajada porque ahora en este caso lo que está haciendo es toda la información la está subiendo al internet de la aplicación para que sea un dicho o sea que puedas ayudar a otra gente a bajar la aplicación solamente le das pausa le das de nuevo click a la aplicación a la línea y te va a decir si quieres instalar lo que son aplicaciones desconocidas le das aceptar buscan la línea acá que dice orígenes desconocidos y le va a dar a un check que en este caso es la segunda línea pero en diferentes modelos de teléfonos Android pues va a cambiar totalmente puede ser que esté más abajo en el medio solamente buscas eso le das check y como puedes ver te va a traer a lo que es la aplicación de Pandora que te va a decir todo lo que estás instalando básicamente todo lo que pueda hacer la aplicación y le tienes que dar a instalar muy simple como si estuvieras instalando una aplicación regular usualmente se puede tardar un poquito ya que está instalando todo lo que son los mods para que entonces pueda bajar la música y todos los que te mostré déjalo que se instale no te cuente más nada y espera pues que se está cumpliendo y como puedes ver ya dices instaló la aplicación en este caso puedes terminar realizado o sea terminar o puedes darle a abrir a la aplicación como quieras actualmente es bueno resetear el teléfono después de este punto para que todo se actualice en el teléfono todo quede bien como puedes ver eso ya lo hice fuera de cámara en este caso pues ya cuando tengas la aplicación abierta todo va a empezar a sonar sin ningún problema y como estoy haciendo un voiceover pues no vas a escuchar la música y así pues le das bajar música ya cuando tengas todas las canciones que tú quieras le puedes dar skip skip, skip, skip como puedes ver no sé quién está cantando o no pero puedes darle skip puedes bajar las canciones que tú quieras esa es una buena canción Happy The Pearl como puedes ver te la está bajando en el archivo que designó pues para toda la música que estoy bajando de Pandora y pues puedes seguir dando el skip sin ningún problema la aplicación funciona al 100% solamente persigue estos pasos que te estoy mostrando no vas a tener ningún problema y como puedes ver pues todo le da play todo baja y todo se graba cualquier cosa si quieres sacar todas estas canciones pues las puedes sacar sin ningún problema así que esto ha sido todo el tutorial de este video si tienes alguna pregunta déjame saber en el comentario como te dije baja esas dos aplicaciones y dale al link en la descripción para encontrar el archivo directamente y no tener que estar buscándolo en el internet gracias por ver este video hasta el siguiente hasta luego